¡Feliz día para todos, feliz día para todos! Aquí estamos nuevamente con ustedes, así amanece Venezuela. ¡Feliz día para todos, feliz día para todos! Ya estaremos bajo la dirección de Alexis Ortega y saludos a toda la gran familia de gustosaradio.com. También estamos en nuestros canales de YouTube, nuestros dos canales de YouTube, Caiga Quien Caiga, CQC TV y Net Noticias, Net Noticias, Entrevistas y Deportes. Estamos también a través de Spreaker.com, otras plataformas como Spotify, los Google de Podcast o los Podcast de Google, así es la cosa. Y otras plataformas que retransmiten este programa. Así amanece Venezuela. Como siempre le damos las gracias a la gente de Banca Minga, la banca que ayuda al emprendedor, al empresario, al comerciante. Tenemos una página web bien simpática, bien amiga y siempre me da gusto porque ellos están siempre buscando crear en beneficio del consumidor, del cliente. Y esto de la tarjeta de débito en dólares me parece muy importante, sobre todo ahora que el dólar sigue aumentando. Saludos también a mi amigo Luis Rivas. Él sigue con sus cursos de panadería digital. Hay otras personas por ahí. Me escribió un amigo, Leonardo. Oye, se me olvida en este momento el apellido. Me escribió que va a comenzar un curso de astrología para todos aquellos que quieren ser astrólogos. Bueno, nosotros apoyamos siempre a la gran colonia venezolana, que la saludamos, esté donde esté la colonia venezolana. Porque el venezolano, tanto el que está en el exterior como el que está dentro del país, es un bregador, es un luchador. El que está fuera del país, sobre todo en Sudamérica, peleando de una u otra manera contra una xenofobia, proteccionismo, que viene en aumento en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Eso no es fácil. Pero los que estamos dentro de Venezuela, de verdad, que a nosotros tienen que darnos un Oscar por aguantar dentro de Venezuela la gravísima situación que vivimos todos los días los venezolanos. De verdad, un premio Oscar tienen que darnos. Bueno, señores, saludos a Juan Manzano, saludos al señor César en Maracay, a Ricardo también en Maracay. Estamos desde Juan Griego haciendo este programa y no precisamente de vacaciones. Estamos apoyando a un miembro de esta familia, mi esposa, una labor que está realizando. Y aquí no es fácil con la conexión. Ayer el programa tuvo problemas. En el minuto 18 se mutió, como dicen. Gracias, Alexi, por la observación que me hizo. Pero aquí estamos de nuevo con ustedes. Hoy es 7 de agosto. 7 de agosto del año 2019. Llegamos al miércoles. Hoy voy. Yo mediante debo estar con Patricia Poleo en su programa. Hoy factores. Agárrate en el canal factores de poder. Bueno, la discusión está centrada en Venezuela a nivel nacional en lo mismo. Qué conclusiones. Si para muchos el diálogo está muerto y puesto al sol. Para otros, para otros, y no es descabellado pensarlo. De repente, ahora sí, el presidente Juan Guaidó tiene un elemento para presionar. Porque al parecer el gobierno no estaba interesado, estaba utilizando la reunión, el encuentro, el diálogo, como sea que lo llamen, como una manera de dilatar una situación. Bueno, ahora, como decimos en Maracaibo, se le vendieron los bollos a mamita. Ahora sí tiene que apurar el paso. Porque la medida tomando prácticamente le quita los brazos al aparato represivo del gobierno a nivel financiero internacional. Y evidentemente que le va a costar mucho, pero mucho, rehacer, hacer juego. Las amenazas ya no son amenazas. No es una cuarentena, como se ha dicho en algunas partes. No es una cuarentena. Realmente es una situación, es una sanción mucho más fuerte, un bloqueo mucho más fuerte. Y este pudiera ser. O sea, porque cuál era realmente el problema? Ayer estaba leyendo un reportaje en Alnavío y lo comparto. El problema realmente es que el gobierno estaba sentado en la mesa con mucha comodidad. Estas se habían levantado porque querían que les quitaran las sanciones, iban y venían. Lo que hablan son de elecciones parlamentarias. Y los Estados Unidos ha hablado muy claro. Quiere, él cree y apoya una salida electoral sin Maduro en el poder y sin Maduro de candidato. Con un nuevo CNE, observación internacional seria. Pero lo fundamental era eso, el cese de la usurpación y un gobierno de transición. Eso no fue apoyado por el gobierno. El gobierno, los comunistas son expertos en dilatar y en dilatar y en dilatar. Y Estados Unidos dice que ese tipo de diálogo no lo va a apoyar. Las palabras de Bolton han abundado. En este momento hay muchos comentarios. Estaba leyendo una interesante entrevista que trae la periodista Mabel Petit en su blog. Donde el señor Elio Abrams dice que en un año le haremos el acta de defunción al régimen de Nicolás Maduro. Cuando yo leo eso, la entrevista tiene otros elementos bien interesantes. Me llama poderosamente la atención, pero nosotros los venezolanos anhelamos. Queremos una salida rápida, una salida política para que el país empiece a funcionar. Para que el país verdaderamente empiece a enderezar los entuertos internos que tiene, que son muchísimos. Que son muchísimos. Por eso es que a veces yo no entiendo esto salta talanquera entre partidos de la oposición. Que eso se ve tan feo, chicos. Aunque la gente de Primero Justicia se moleste y por ahí envíen a uno a ofenderlo y a decirle cosas. Sobre todo en el Zulia. Porque bueno, yo le recuerdo a Juan Pablo que yo no fui el que renunció. Y le dio la espalda a todos los Zulianos. Y caímos en manos de los que caímos por la cobardía de él de no asumir una situación. Después que dijo una cosa que sabía que iba a hacer y no la hizo. Pero bueno, vendrán el tiempo de hacer esos juicios. Pero de verdad que la situación del venezolano es muy difícil. El Zulia está acabado. Táchira está también bastante destruido. Estoy acá en Margarita. El turismo muy combatido. Casi imposible hacer turismo. Caracas. Bueno, es la burbuja de Venezuela. Sin embargo, también tiene gravísimos problemas. Carabobo. Lara. El problema de la gasolina. El problema del agua. El problema eléctrico. Entonces, cuando yo leí la entrevista y decía el señor Elio Abrams. Un año no es fácil. No es fácil. Así que aquí, para muchos, el diálogo ha muerto. Para otros es todo lo contrario. Es la oportunidad de presionar al régimen para que pasemos a otra fase. Es un momento preciso. Hay varios reportajes que recoge la prensa nacional hoy que nosotros pudiéramos tener esa interpretación. El hombre de los Estados Unidos, yo no lo niego, sigue siendo Juan Guaidó. Pero también hay otros elementos que se han señalado y esto también va a formar parte de lo que se dice de un grupito alrededor de las negociaciones, entre comillas, de cohabitadores, de sostenedores del régimen por más de 20 años. Todo eso está siendo decantado a través de los procesos y nosotros lo que tenemos es que estar muy pendientes. Así las cosas. Venezuela amanece, vamos a decir, poco optimista con esto del bloqueo, pero tenemos que ver el lado positivo del asunto. Ahora sí hay razones para que Maduro se siente a negociar y buscar una salida electoral sin Maduro en el poder y con un gobierno de transición. Vamos a empezar con las portadas. Vamos a empezar con algunos comentarios de los medios web. Vamos a empezar con algunos comentarios de los medios web en Así Amanece Venezuela. Saludos al Miura en Colombia, la colonia venezolana en el exterior. Recuérdense que van a escuchar pajaritos, van a escuchar viento, van a escuchar viento porque estoy en el lobby de un hotel y evidentemente que esto no es fácil hacer lo que uno hace todas las mañanas en medio de este escenario. La agencia Reuters dice, Estados Unidos dice que está listo para sancionar a empresas internacionales que apoyen a Maduro. Estamos enviando una señal a quienes quieren hacer negocios con el régimen de Maduro. Procedan con extrema precaución, dijo Bolton. El momento para el diálogo ha terminado. Lo sentenció Bolton. Ahora es el momento de la acción. Pero ¿cuánto tarda esa acción? En la misma entrevista que le decía que leí en el blog de Maybrook Petit, ellos mismos no lo definen. Puede ser un año y me parece mucho. Bolton advirtió a Rusia junto con China, una de las dos aliadas más poderosas del gobierno que tiránicamente ejerce Nicolás Maduro, que no preste más ayuda a Maduro. Maduro está al final de su cuerda. El presidente Juan Guaidó sobre las sanciones dice, va contra quienes se enriquecen a costilla del hambre. Cuidado presidente. ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? Y esos bichitos que los rodean a usted, que muestran una riqueza que no pueden justificar. Disculpe la pregunta, señores de voluntad popular y no vayan a empezar. Otros que también andan en mucha guerra sucia cuando uno hace esta clase de comentario. Pero estas palabras de Guaidó no solamente es contra Maduro, digo yo. Guaidó asegura que nuevas sanciones de Estados Unidos no impiden compra de alimentos y de medicina. Eso hay que analizarlo bien porque de alguna manera sí hay afectaciones a otros órdenes de la vida. En la patilla puede leer usted, el camino hacia el gobierno de transición cada vez está más cerca. Guaidó asegura que las condiciones se están generando. Rusia dice que congelación de activos en Venezuela es ilegal y equivale al terrorismo económico. Según un reporte de la agencia de noticias RIA, publicó Reuters. Julio Borges, el representante de Venezuela en la conferencia que estuvo ayer en un lugar en Lima, dice China y Rusia ponen en riesgo su relación con Latinoamérica por Maduro. Cuba ve un ensañamiento brutal en el bloqueo contra bienes de Venezuela en Estados Unidos. Caprile, chico, apareció Caprile. ¿Dónde estaría Caprile? Estaría en Nueva York. Las sanciones internacionales no tienen nada que ver con que en Venezuela no haya agua, luz ni gas. Esto es una respuesta a media. Yo en esto tengo que ser muy objetivo. Porque muchos de los servicios públicos que nosotros disfrutamos requieren de proveedores y de repuestos de los Estados Unidos. Y eso también hay que analizarlo. No es el momento. O vendrá el momento de analizar cada trabajo. Tenemos en Crítica 24, tenemos lamentablemente un ataque muy fuerte en Crítica 24 y no hemos podido volver al aire. Un ataque digital, tanto de gente del chavismo como gente de la oposición, sobre todo los Guaidó Lovers y también la gente de Primera Justicia. Lamentablemente así es la censura. Que hay muchos que hablan de la censura del gobierno, pero cuando han sido gobiernos, muchos opositores se han portado igualito y hasta peor. El Grupo de Lima dice, tenemos todos los elementos presentes para continuar presionando al régimen de Maduro. Apoyamos todos los esfuerzos del presidente encargado de Venezuela. Grupo de Contacto, este es el Grupo de Europa, dice, insiste en transición negociada y apoya el diálogo en Barbados. El Grupo de Contacto Internacional reafirma la necesidad urgente de una salida pacífica y democrática de la crisis en rápido deterioro que está afectando gravemente a la región. Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, por primera vez en tres décadas de Estados Unidos congela activos a su puesto gobierno. Infobae dice, el día después de Estados Unidos presentó su plan económico para implementar en Venezuela si Nicolás Maduro deja el poder. Tesoro de Estados Unidos actualiza licencias para actividades relacionadas con Venezuela. Con industria evalúa alcance de la nueva sanción de Estados Unidos. En Unión Radio, el economista Francisco Rodríguez, vamos a ver si en algún momento lo entrevistamos, afirma que nuevas sanciones son adversas al sector privado venezolano. La diputada de la Asamblea Nacional, Melba Paredes, y el dirigente político de Avanzada Progresista, Carlos Melo, rechazaron el decreto de bloqueo contra el gobierno de Nicolás Maduro porque consideran que esta medida afectará a todos los venezolanos. Hay que entender bien estas posiciones y no embestir como los toros. Hay que analizar bien estas posiciones de algunos personajes que tienen sus argumentos y no pensemos que ya eso tiene la mano del gobierno allí metida. La agencia EFE dice, el gobierno y la oposición venezolana no rompen el diálogo pese a la tensión por el bloqueo. No, pudiéramos, como decía al principio, tener la óptica de que ahora sí Maduro está obligado a negociar. Antes yo creo que no había ninguna presión. María Corina, ya no se justifican los fulanos diálogos. María Corina insiste en esa postura. La comunidad internacional llama la atención, pero María Corina lea lo que dice Elio Abrams. Habla de un año, aunque él no precisa fecha. También tengo que aclarar esto. Él dice, bueno, pudiera ser un año, pudiéramos. Ellos nunca te van a decir una fecha. Ledesma, que ayer fue entrevistado, por cierto, Antonio Ledesma en El Venezolano TV, en su cuenta de Instagram, considera que hay que levantarse de barbados, ya, la fracción del 16J, el diálogo está muerto y no tiene ningún objetivo. Muere el diálogo y muere el dialogante. Digo yo, pregunto, ¿quién me responde? Algunos dicen, bueno, el dialogante no ha muerto, todavía está guerreando, dicen algunos. La agencia de noticias AP, gobierno venezolano, busca caminos alternativos. El canciller venezolano, Jorge Arriaz, anuncia que el gobierno de su país está construyendo una arquitectura alternativa para enfrentar las nuevas sanciones, pero admitió que será más difícil y costoso diseñar los caminos alternativos. NTN24 recoge esta declaración de Delsi Rodríguez. Estados Unidos se apropió de nuestros activos sin lanzar una bomba. Su juicio, la acción supone una patada a las negociaciones que se realizan en barbados, lo está diciendo la que se autodenomina vicepresidente del gobierno de Maduro. O bueno, la designaron ellos allí con su Asamblea Nacional Constituyente Irrita. El embajador de Maduro en la ONU, Samuel Moncada, denuncia terrorismo económico. Efecto cocuyo, señala Venezuela, paga empleados de la ONU sin usar cuentas bancarias por sanciones. Samuel Moncada reconoció que su inmunidad diplomática había protegido sus posesiones personales de momento. El PSV convoca a marchar mañana por el bloqueo de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. Sería mañana jueves. La agencia Reuters dice equipo de Guaidó se prepara para negociar con bonistas y proteger a Citgo, a decir, los bonos petroleros. Con la medida de Tron ya es más difícil que los tenedores puedan ir con los bonos en Estados Unidos y tendrían que sentarse a negociar incluso una extensión del vencimiento del bono, dijo una fuente del equipo de Guaidó. Descifrado señala en octubre, vence pago, dice descifrado, de 913 millones de dólares del bono PDVSA 2020. Tal cual señala, 122 organizaciones respaldan visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela para evaluar los derechos humanos. Bien bueno que lo haga, pero que haga una verdadera revisión. El problema es que estos bichitos dicen que aquí se respetan los derechos humanos, pero no dejan revisar los sitios de reclusión de más de 700 presos políticos. El dólar del Banco Central de Venezuela superó los 12.000 bolívares y sigue perdido de vista. Diputados condenaron el irresponsable manejo de la deuda pública por el régimen de Maduro. El Parlamento estima en más de 160.000 millones de dólares la deuda de Venezuela. Efecto Cocuyo también dice, El fuga de maestros amenaza con dejar la educación en manos de no profesionales. Los maestros express, bueno ahora tenemos un general jefe express, tenemos médicos express. ¿Qué nos extrañaba que hubiera educadores express y los alumnos ya casi no existen? Cámara de Comercio de Maracalba reporta caída del 64%. Colombia evalúa aprobar tarjeta regional de vacunación para migrantes. Los maestros empresarios de Nicaragua esperan no llegar al nivel de Venezuela. Bueno, pónganse en los pies de los venezolanos. Hombres armados roban unos 2.5 millones de dólares en monedas de oro en México. Bueno, otras noticias de carácter internacional que no las vamos a leer por el momento nosotros. Bueno, el grupo de contacto sigue muy preocupado por la catástrofe venezolana. La situación venezolana es peor, pero lo que sí es urgente es actuar. Yo creo que Maduro y su banda criminal ahora tienen que ceder y entender que tienen que salir de manera pacífica y facilitar un nuevo escenario en Venezuela. Vamos con las portadas en Así amanece Venezuela hoy miércoles 7 de agosto del año 2019. Bueno, tenemos la primera portada del Universal recordándole a ustedes al apoyo a este programa. A través de una cuenta Paypal usted puede apoyar este programa. Paypal.me, Paypal.me, es la caiga quien caiga. Usted nos puede apoyar. También tenemos un internet de Digitel 0412-229-9548. 0412-229-9548. Y la lista de difusión del WhatsApp al 0414-631-8141. También allí puede usted colaborar con este programa. Crítica 24, nuestro portal al que dirigimos, está caído. Ataques digitales. Ataques digitales contra nosotros. El Universal comienza como siempre con dos noticias. Dice, gobierno asegura que Estados Unidos busca el fracaso de la negociación. No, yo creo que Estados Unidos obligó a abrir los ojos rápido. Eran reuniones, 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 viajes, paseos, wiki. Vamos a aterrizar, señores. Se encendió la alarma. También aparece, como nota de primera plana, en el Universal, John Bolton. Embargo no va dirigido contra el pueblo venezolano, dice John Bolton. Advierten que acciones de Trump harán más difícil importar bienes. Economía global en suspenso por tensiones entre China y Estados Unidos. El PSOE rechaza opciones en las que Pedro Sánchez no sea candidato. La situación de España, una inestabilidad política terrible la de España. Hispanos responsabilizan a Trump de ataques en El Paso y Dayton. El mandatario visitará ambas ciudades este miércoles. Esta situación, creo que van cuatro ataques hasta ayer. Siempre lo he dicho, el desarrollo logrado de los Estados Unidos no es un desarrollo que yo quisiera imitar. Esto puede hacerle perder una gran votación al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero esto también pudiera ayudar a asumir una postura mucho más dura en lo tangible, menos paja, menos bla, 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 de Donald Trump con el tema de Venezuela. Porque pudiera eso atemperar un poco el problema electoral de Donald Trump. Biden se perfila como el candidato demócrata y no se crean que la tiene tan fácil el señor Donald Trump en los Estados Unidos. La publicidad del gobierno en el periódico Trujillo, Ciudad Trujillo, gobierno denuncia nueva orden ejecutiva de Estados Unidos. El 2001 para su primera plana de hoy señala rechazan tributo de Libertador que subió 16 mil por ciento. Vayan al Zulia, vayan a Maracaibo, vayan a Barquisimeto. Todos han subido. Es que le quieren sacar los cobritos a los poquitos empresarios que quedan en las ciudades. Con industria sumó su voz de alarma a los otros gremios privados para señalar que las recientes decisiones en materia impositiva en los distintos niveles de gobierno atentan contra la producción, la libertad empresarial y el emprendimiento. Esperan respuesta del Ejecutivo Nacional ante decisiones como la tomada por la Alcaldía de Caracas. Lo que tenemos en las alcaldías, hermano, son bandas. Bandas que le quieren meter la mano en el bolsillo de los empresarios y comerciantes. Lamentablemente, eso no puede ser lo que han hecho legislativamente estos tipos. También señala el diario 2001. En la agenda, Miraflores acusa de terrorista a Donald Trump. Vaticinan medidas de presión más rudas. Mariano de Alba, especialista en derecho internacional, indica que la Casa Blanca apenas comienza su escalada. Las sanciones sí funcionaron en Panamá y Nicaragua. John Bolton estima que ya llegó a su fin el tiempo de las conversaciones y cree necesario pasar a la acción en la crisis. El diario Meridiano, tablazo, sagranel, dice el diario Meridiano y saca la foto de Eugenio Suárez. Bueno, la parte deportiva, la parte por lo menos que alienta un poco el diario La Voz de Miranda. Tumbaron los kioscos en redoma de petares, afectados, dispuestos a tomar calles para protestar la medida de desalojo. Dice Juan Guaidó, no hay embargo para alimentos y las medicinas. Pero el problema es si esos alimentos... ¿Quién puede comprar esos alimentos? Las ONG les van a permitir. ¿Cómo van a hacer para manejar esos activos? Aún hay muchas preguntas que el equipo de Juan Guaidó tiene que responder. Embargo de Estados Unidos también afectará al sector privado, dice el señor Arriaza. En asalto a una buseta muere un ladrón en la avenida Andrés Bello. Pasajero armado le hizo frente al antisocial. Esto es en Caracas, señala el diario La Voz. 60 países se reunieron en Lima por caso Venezuela. O haces negocios con Maduro o lo haces con Estados Unidos. Pareciera ser la sentencia de los Estados Unidos. El periódiquito de Maracay. Saludos a todos mis paisanos de Maracay y de Aragua. Estados Unidos advierte sobre riesgo de sanciones. John Bolton explicó la medida durante su participación en la conferencia de Lima. Cerraron parcialmente paso hacia la costa. Esto es en Maracay, la costa, vamos a decir, la misma costa de Ocumare de la costa del Estado de Aragua. Arriaza, bloqueo afectará al pueblo. Bueno, yo cuando escucho esto de Arriaza, ¿qué más afectado puede estar al pueblo? ¿Qué más hambre? ¿Qué más necesidad? ¿Qué más angustia? ¿Qué más desesperación? Ver a tus parientes morir de hambre, morir en un hospital por falta de medicamentos. Ver a tus parientes morir de calor, ver que no tienen agua. ¿Qué más? ¿Qué más puede afectar al pueblo venezolano? De verdad que los venezolanos somos unos guapos. De verdad que sí. Juan Guaidó aclara en el periódiquito, Merida de Estados Unidos tiene sus excepciones regionales. También aparece en el periódiquito. Advierten estafas por redes sociales. El Saren aclaró dudas sobre permisos de viaje. Hay que leerlo bien. Pero si usted está en el exterior, están ambos padres, papá y mamá, ahí no hay problema. Tienen que tener su partida de nacimiento y su pasaporte. El problema más bien es si va a entrar al gobierno de acá, porque el gobierno de acá no va a reconocer los pasaportes de Juan Guaidó. Ese sí sería un tema, vamos a decir, mucho más difícil de aclarar y de pensar. El tema de los pasaportes. Pero a nivel de permiso no, si usted está con su hijo y están ambos padres, usted no necesita tener, vamos a decir, ningún tipo de permiso, porque usted es su papá y su mamá. Aclaro este tema. Ya me preguntaba un amigo desde Colombia esta situación y se lo estoy aclarando por si acaso. Bueno, seguimos, vamos a ver qué nos dice. Fíjese, la edición PDF del diario El Nacional dice Bolton, el asesor de seguridad de Estados Unidos, afirmó que pretenden aislarlo internacionalmente. Bolton, cualquiera que apoya a Maduro será sancionado. Y sigue, y Guaidó, para los que dicen que ha muerto Noruega, que ha muerto Barbados, dice, siguen en negociaciones la oposición y el régimen. Esa es la edición PDF del diario El Nacional. Sin embargo, su página web dice, Estados Unidos publicó licencias exentas del bloqueo activo del régimen de Maduro. También señala el diario El Nacional, María Corina Machado, la comunidad internacional pide acciones. Régimen de Maduro paga empleados en la ONU sin usar cuentas bancarias y admite que también se ha servido de eso para sus cosas personales. Lo señala El Nacional en primera plana. El diario Últimas Noticias, el diario del gobierno, dice, Maduro, tengo pruebas que involucran a Bolton en un magnicidio frustrado. El presidente de la República, Nicodás Maduro, afirmó este martes que cuenta con las pruebas necesarias en las que se evidencia la participación del consejero de Seguridad Nacional en un atentado. Mire, yo de verdad que cuando escucho estas películas de Maduro, si los gringos hubieran querido resolver esta situación de la manera que dice Maduro, ¿desde cuándo lo hubieran hecho? Eso es una estupidez. Ellos el día que decían intervenir en Venezuela, no les va a hacer falta ni ONU, ni TIAR, ni nada que ver. Ni nada que ver. Bueno, sí, ayer se hubo un nuevo tiroteo en la famosa cadena de tiendas Walmart de Estados Unidos. Esto sería el cuarto ataque. Para el portal internacional bloqueado en Venezuela al navío, la nota, fíjense la nota, ¿qué le dejó a Guaidó y Maduro la conferencia internacional de Lima? Hay un interesante artículo de Senaida Amador en el portal alnavio.com. Raxol no quiere irse de Venezuela, pero baja el riesgo al mínimo. Así se preparan los asilados venezolanos en España para abandonar los refugios tras el ultimátum del gobierno. Esta es la gravísima situación de los venezolanos que están regados por todo el planeta. Otro interesante reportaje en el navío de Juan Carlos Zapata, ¿serán suficientes las nuevas medidas de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder? Yo de paso se lo digo, no, no. Lo único que va a ayudar a que los tipos entiendan que tienen que negociar en serio, de verdad, sin mentirita, sin jugar a dilatar. ¿Rompió John Bolton una regla de oro en la negociación entre Guaidó y Maduro? Bueno, léanse el portal al navío. En el occidente del país, el diario Panorama abre con esta nota. Conferencia internacional espera que sanciones de Estados Unidos lleven a una salida en Venezuela. Pudiera ayudar, pudiera presionar ahora verdaderamente al gobierno. El grupo de contacto, el de Europa, dice, aboga por transición en Venezuela a través de elecciones. Miguel Díaz Canel, el presidente de la dictadura cubana, calificó de ensañamiento brutal sanciones contra Venezuela. Bueno, porque ellos son los chulos, ellos viven de este país y eso les va a afectar sus cobritos. Ministro Villegas, sobre Estados Unidos, han decidido darle una vuelta de tuerca al bloqueo contra Venezuela. Estados Unidos busca convertir a Venezuela en territorio de su guerra geopolítica, dice Arreaza. Bolton da ultimátum a los empresarios. O realizas negocios con Venezuela o con Estados Unidos. El economista Drúbal Olivero señala sanciones tendrán efectos sobre el sector privado y petrolero. Yo también lo creo. Yo también lo creo. De verdad que sí. De verdad que sí. Y eso es lamentable. Bien, mis amigos, con esto nosotros concluimos nuestro reporte hoy. Saludos a la gente que nos sintoniza a través de gustosaradio.com. Excelente la música de gustosaradio.com. Y gracias por la oportunidad que me dan a mí de compartir con ustedes en las mañanas allí. Gracias a la gente de Banca Amiga y sus novedades. Siempre visiten la página web bancamiga.com. Un saludo a mi amigo Luis Riva. Hoy voy a estar en casa de Luis Riva. Allí voy a ver si hago el programa via Skype con la amiga Patricia Poleo. La página web crítica24.com. Sigue caída. En Margarita debo decirles que se ha resuelto bastante el tema eléctrico. Para los que a veces me preguntan si el problema es el agua. En todo caso, el tema eléctrico pues bastante, bastante con bastantes posibilidades usted tiene aquí de sobrevivir en el tema eléctrico. En el tema eléctrico. Recuerden apoyar este programa a través de una cuenta Paypal. Usted lo puede hacer. Paypal.me es el ascaigaquiencaiga. Puede también suscribirse a la lista de difusión en WhatsApp 0414-631-8141 y en Telegram t.me es lascaigaquiencaiga. Sígueme. Soy Ángel Monagas. Mi Twitter, Periscot e Instagram arroba ángelmonaga. Y a los que andan por ahí en una campañita en contra de mí les duele que yo haga honor a mi nombre. Caigaquiencaiga. ¿Van a seguir cayendo? Esos opositores cobardes que se disfrazan de opositores pero realmente siempre que hay una elección se han vendido. Nuevos apoyos no son nuevos ni son apoyos. Pero eso lo hablaremos en su momento. Por ahora lo importante es que este régimen que esta tiranía entienda que tiene que cesar la usurpación y venir un gobierno de transición con elecciones libres como dice el presidente Juan Guaidó. Feliz día para todos. Así amanecemos. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Ese IG